Un hombre puede tener cualquier cosa, si está dispuesto a sacrificar, con tu nacimiento viene un voto solemne, no obtendrás nada. Tu privilegio es la muerte, en la oscuridad solo la ambición te guiará. El juramento que juraste, las promesas que hiciste, son solo tuyas. Tu libertad, serán las guerras que librarás. Tu derecho de nacimiento, las pérdidas que sufrirás. Tu derecho eterno, el dolor que soportarás. Y cuando la oscuridad te encuentre, te le enfrentarás solo. ¡Gracias! 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 Ven conmigo, hijo. Star Wars The Old Republic Caballeros del Imperio Caído Star Wars The Old Republic Caballeros del Todo